Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la 8 Zamora, a las 4 y 10 en punto de la tarde empezamos dos horas de programa, dos horas de magazine para acompañarles en esta tarde de jueves 18 de julio, una tarde en la que vamos a empezar con música, una música colaborativa que tiene un toque zamorano muy especial para hacer una especie de previa y de calentamiento de un concierto que va a tener lugar esta misma noche aquí en Zamora. Ahora en unos minutos, en unos instantes les contamos todos los detalles. En este programa vamos a hablar también de voluntariado con una organización no gubernamental, una ONG que trabaja en Haití, que todos los veranos va hasta allí a desarrollar uno de sus programas con niños y niñas de este país, uno de los más pobres del mundo, el más pobre del hemisferio norte, nos contarán hoy con detalle de esta ONG Visión Solidaria cómo va a ser este verano para ellos, este verano de 2024. Y vamos a acabar nuestro programa también con un zamorano que tiene nuevas responsabilidades en la conferencia episcopal española. Terminaremos con cine, claro que sí, porque es jueves, no nos vamos a olvidar de nuestros seguidores habituales desde Multicines Zamora, Freddy Reguilón nos va a contar las últimas novedades, los últimos estrenos que vamos a poder disfrutar ya durante este fin de semana para estar fresquitos, que además con la ola de calor que ya tenemos encima, pues seguro que se agradece un rincón fresquito como el cine para disfrutar del séptimo arte. Pero vamos a empezar como siempre con la actualidad municipal. Actualidad municipal que nos lleva hasta esta instalación deportiva, el pabellón Ángel Nieto, cuyo lavado de cara va a buen ritmo. Las obras que se están acometiendo desde la concejalía ya son observables a primera vista. Se está cambiando el parquet de la instalación, ya se ha retirado por completo la base histórica de parquet y se calcula que a principios de agosto pueda estar terminado. La tarima anterior ha pasado de este centro deportivo al pabellón Manuel Campa, en la ciudad deportiva, donde ya casi está terminada su instalación. Aquí habrá más intervenciones, tanto en este pabellón, el Ángel Nieto, donde se va a tener en pocas semanas, como les decimos, una tarima completamente nueva. Va a haber más novedades, se van a cambiar los focos para tener luces LED con el objetivo de aumentar la eficiencia energética. Y habrá otras intervenciones también que afectarán directamente al Manuel Campa y al Ángel Nieto con el cambio de marcadores. Eso en cuanto a la actualidad municipal, en este jueves 18 de julio, en estas fechas se cumplen, en esta semana se cumplen dos años del segundo incendio de la Sierra de la Culebra. Todos aquellos incendios que marcaron tristemente el verano de hace dos veranos, el verano de 2022. Este incendio que comenzó, el segundo incendio de la Sierra de la Culebra, que comenzó el día 17 de julio, arrasó casi 30.000 hectáreas, costó la vida a cuatro personas. Triste efeméride, la que recordamos hoy en esta tarde, precisamente en un momento en el que tenemos una ola de calor por la que se ha activado la alerta de riesgos, la alerta de incendios en toda Castilla y León, especialmente también en nuestra provincia de Zamora, por una ola de calor por la que la Agencia Estatal de Meteorología también ha activado un aviso especial para estos próximos días. Y precisamente ayer, en Zamora, veíamos esta imagen en pleno bosque de Valorio, un incendio en la ladera del bosque, en la zona de los antiguos gallineros, que estuvo a punto de llegar a las casas que hay en las inmediaciones. Su origen, de carácter intencionado, según el informe de la Junta de Castilla y León. Empezó pasadas las cinco y media de la tarde y se dio por extinguido casi a las nueve después de la rápida intervención de los bomberos de Zamora, con la colaboración de medios de extinción de la Junta, incluido este helicóptero, como pueden ver. Quemó una hectárea de arbolado y dos hectáreas y media más de pasto. Lo dicho, una alerta declarada hasta el sábado por altas temperaturas, pero también por vientos con rachas superiores de hasta 40 kilómetros por hora que durarán hasta el sábado, que pueden provocar problemas como este, que estuvo a punto de costar un disgusto severo en Zamora capital. Ya saben que se prohíbe durante la declaración de aviso de alerta de riesgo de incendio, se prohíbe encender fuego en el monte y en espacios abiertos se prohíben hacer barbacoas y el uso de maquinaria que produzca chispas o descargas eléctricas tanto en el monte como en 400 metros a su alrededor. Y se suspenden también las autorizaciones para usar fuego y todos los elementos de pirotecnia o fuegos artificiales. Así que mucho cuidado, por favor, porque ya saben que con esto del riesgo de incendios no se juega. Hacemos una pausa para publicidad y volvemos. Vamos a empezar con música esta tarde. Bueno, pues ya estamos aquí, ya tenemos listos con nosotros a nuestros dos primeros invitados. Ellos dos han venido prontito, han querido madrugar porque tienen que irse a trabajar, tienen que ir a hacer pruebas de sonido para un concierto que van a dar después a las nueve y media en el Avalon Café. Son Alberto Jambrina, que viene en representación de Joyalada, y Gustavo Patiño. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a los dos. Hola, buenas tardes. A Alberto lo conocemos sobradamente, a Gustavo lejanamente. Me sobra, me sobra. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien, muy bien. Gustavo Patiño es argentino, es un músico que trabaja, lleva muchos años trabajando con la música tradicional argentina y de la zona de los Andes, y Alberto es un músico que lleva muchos años también trabajando en la música tradicional de aquí, pero también de allí. Tuve un pasado, sí. ¿Tuviste un pasado? De adolescente, pues fui uno de los miembros integrantes del grupo Cacharpaya, y precisamente nos gustaba ir a tocar a este valle, a este arroyo y a este puente, que se llama Joyalada, ubicado en los infiernos de Almaraz. Y bueno, Cacharpaya estuvo funcionando hasta agosto de 2009, y curiosamente después de diez años, en el 2019, pues prendió de nuevo la llama, con motivo del centenario del instituto donde habíamos estudiado, de jóvenes, el Instituto Claudio Moyano. Entonces preparamos un concierto que se llamaba Recordando a Cacharpaya, y resultó tan bien que, bueno, pues decidimos continuar. Yo había dejado todo esto por 40 años, me había enfocado a la música tradicional de aquí y tal, pero bueno, sobre todo las viejas amistades que hemos mantenido en el tiempo y tal, pues me han hecho, pues, seguir con esta música también. Y dejar la dulzaina, dejar la gaita, dejar el tamboril, dejar la flauta, para otro tipo de flauta, por lo que veo. Sí, claro, claro, lo mío han sido los vientos toda la vida, sí, sí. Y te acompaña uno con cuerdas, Gustavo. Con cuerdas. Con cuerdas. Con cuerdas. Que viene desde Argentina para participar en este concierto que das con un grupo de gente a la que no conocías. Bueno, con Alberto nos hemos contactado hace poquito tiempo, a través de otros amigos de aquí de España, que están en situaciones similares. Yo he venido muchos años, desde los años 90, me contrato por universidades, diputaciones, ayuntamientos. He vivido un tiempo en España hace muchos años. Y, bueno, se dieron una serie de circunstancias para venir ahora, otras más que sumé para justificar este viaje. Y, bueno, con algunas actuaciones por aquí, por Burgos, Zaragoza, por Andalucía. Y, así que, este enorme abrazo musical de Alberto y todo su grupo, hizo que hoy llegara a estar con ellos, a conocernos personalmente, y poder, bueno, primero ofrecer parte de lo que yo hago y después compartir con ellos. Sí, porque además tu gira se llama Pueblo Hermano, ¿no? Pueblo Hermano, que es el nombre de un espectáculo. Se llamó un disco, uno de los tantos discos. Y este espectáculo se llama Pueblo Hermano. ¿No? Entonces, de alguna manera, también es sumar a todos los pueblos que se hermanan, no solamente en mi país, sino en el mundo, ¿no? Y qué mejor manera de hermanar pueblos que a través de la música. Exactamente. Exactamente. Es que, bueno, en la refundación de los antiguos Cacharpaya, ya no podíamos tener el mismo nombre, y cogimos aquel espacio, Joyalada, que, como digo, está ubicado en los infiernos de Almaraz. Ahora, mañana, curiosamente, damos un concierto en el propio Almaraz de Duero, a las 11 de la noche, y se está cumpliendo esta cuestión de querer ser puente. Joyalada es un puente y queremos ser un puente entre las músicas de aquí y de las de allí, y entre la gente de allí y de la de aquí. Entonces, por eso hacemos un hueco a toda la gente que viene de gira. Y tenemos que agradecer a Álvaro de Paz, el propietario del Lavalón, porque él siempre está abierto a hacer un hueco a toda esta gente que viene de allá. ¿Cómo se ha gestado este concierto? ¿Cómo ha sido? Decías antes que se había puesto en contacto un amigo de Jaén. Un amigo de la música sudamericana de Jaén. Estábamos durante la comida también con otro amigo francés, hemos comido en Los Pelambres magníficamente bien y con el paisaje que todos los zamoranos conocemos, y estábamos recordando una cita a la que yo no fui, pero el amigo francés sí, y los otros dos integrantes de Joyalada, que vienen de Salamanca, Marcelino y Juan Pino, Marcelino Montero y Juan Pino, sí habían estado allí. Parece que fue en 2003 en la granja de San Ildefonso, en Segovia, como homenaje a un importante músico, ¿no? Gustavo. Sí, en la época que yo estuve viviendo aquí en España, me invitaron a participar de ese homenaje a Roberto Palmer, que es un hombre muy mayor, que fue integrante de un grupo muy conocido en Argentina y que tuvo mucha incidencia en aquellos años aquí en España, que llamaron los cantores de Quillahuasi. Le hacían un homenaje a amigos músicos españoles y algunos de otros países, y bueno, en aquel tiempo me invitaron a participar. Recuerdo determinadas cosas, pero como yo no conocía a nadie de todos los otros músicos de aquí de España, entonces... Y allí estaba Luis Delgado Gregorio, que vive en Jair, y fue a través de Luis que tú estuviste allí, y el que nos ha presentado en la red, y finalmente aquí estamos. Y habéis mantenido una relación por internet, me decías antes. Claro, y enredados por la red. Enredados en todo. Caímos como pescado. Eso. Gustavo, tú llevas muchos años trabajando, como decía, en la música argentina, has hecho colaboraciones y espectáculos y grabaciones con Mercedes Sosa, con gente como Shakira también. ¿Qué te lleva, qué te trae a esta Zamora, una sala tan pequeña, tan recogida, tan recatada, tan cuca como la del Avalon, con un grupo como Joya Rada? Para mí es un placer compartir con la gente, no importa el número o la cantidad o el espacio, sino las ganas que uno tiene y las ganas que el otro tiene de esa ida y vuelta que es la música. No creo mucho en el maestro y el alumno o en el artista y el público, sino creo que es una integración y esa es la propuesta. Sí, porque yo creo que yo soy la idea. Traigo varios instrumentos, me caracterizo por tocar varios instrumentos. Generalmente toco canciones que yo mismo compongo históricamente y algunas anécdotas o algo que van adornando o van contando sobre algunas canciones o algunos instrumentos que aparecen en escenas que pueden sustentar un poquito desconocidos. No, un charango, una quena, pero hay algunos otros que, entre otras cosas, me dedicaba a reproducir instrumentos antiguos desaparecidos, que nosotros llamamos pre-colombinos arqueológicos. Entonces va a aparecer un instrumento en hueso, otro en arcilla, dentro de todo este espectáculo. ¿Y cómo se organiza un concierto así? ¿Así? Con un solista y un grupo así, poco a poco. Bueno, tenemos la suerte de Gustavo Patiño, es muy versátil, y entonces él ha tenido a bien acoplarse al... Y además de versátil, argentino. Además. Nada, nada. Y bueno, se ha acoplado un poco él a nuestro repertorio, porque para nosotros era un poco más difícil preparar composiciones suyas, eso hubiera requerido muchísimo más tiempo. Y entonces, bueno, como ha venido muy pronto esta mañana, porque a las 7 y 10 de la mañana estaba aquí, procedente de Sevilla, ha venido en un alza, pues hemos tenido toda la mañana para... Para dormir, pero no hubo... No hubo manera. No hubo manera. Hemos estado tocando y también hemos visitado el bosque de Valorio, hasta que por fin le he podido presentar su casa aquí en Zamora, que es el hotel este que está cerca del mercado, el antiguo Melilla Orus. O sea, que va a ser un repertorio más o menos conocido para el público. Sí, 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 la última parte, sí. La primera es íntegra suya y él, pues como ha dicho, irá contando sus anécdotas, sus composiciones y presentando esos instrumentos que él reproduce. Tú eres autodidacta, he visto por ahí, por las redes, porque yo también uso lo de las redes algunas veces, ¿te das cuenta? Ha caído. He caído en la red. Está bien. Eres autodidacta. Sí. ¿Y cómo se gesta una carrera musical como la tuya, sin maestros, trabajando tú solo contigo mismo? Yo creo que el tipo de música también es la que permite, porque la música popular y donde yo vivo, que la música es verdaderamente popular, es una de las maneras que hemos aprendido. Ahora hay más escuelas, ahora hay internet, YouTube, tanto los tutoriales, todo. Pero antes nos costaba, hacíamos, como les contaba Alberto, hacíamos un acorde así y como no sabíamos el nombre, hacíamos la araña. Ahí te puede parecer una araña. Entonces, bueno, como es la música popular, se van aprendiendo mirando unos con otros, compartiendo de mayores a gente más joven. Y aquellos que hemos tenido más ganas, capacidades para seguir evolucionando, nos interesó. Bueno, fuimos haciendo, nutriéndonos permanentemente. Quizás desde una música como la música clásica, el jazz, no sé, desde otros estilos musicales donde tiene otra complejidad, donde tiene que afrontar o compartir con otras músicas las mismas características. Pero creo que en la música popular, por sobre todo las cosas, el que imprima aquí es el alma, el corazón, ¿no? El sentimiento que justamente los instrumentos son instrumentos que usamos para sacar lo que tenemos adentro, ¿no? Así como uno tiene una tenaza para sacar un clavo, que es un instrumento para un objetivo. El objetivo aquí es contar, decir, y de la manera más personal, ¿no? Porque eso es lo que le hace la particularidad dentro de lo general que puede hacer la música popular. Entonces creo que eso, el compartir, el andar, las ganas y mucha voluntad, hace que uno pueda desarrollarse y técnicamente, técnicamente también. Estuviste viviendo varios años aquí en España por motivos profesionales. No sé si algo de España te llevaste musicalmente o se puede ver en tu trabajo musicalmente. ¿O prefieres ser más argentino que otra cosa? No, además eso de la argentinidad es como puede suceder en España. Soy español, pero que eres andaluz o eres... Zamorano. Zamorano o eres gallego. O sea, por la música, por las culturas, por las geografías, por los idiomas. Bueno, en Argentina, como en todos los países, pasa exactamente lo mismo. Y el norte de Argentina no tiene absolutamente nada que ver con la imagen que muchos tienen de Argentina, del tango, la pampa, el asado. Nosotros venimos de una zona cordillerana, con otros paisajes. Mi provincia tiene la característica de tener 6.000 metros de altura, con un volcán, incluso la puna, que es a 4.000 metros una planicia. La quebrada Humahuaca, donde yo vivo, que es una región que justamente son dos cerros que están muy cercanos, parece que estuviera quebrado. De ahí viene la palabra. Humahuaca, por la antigua cultura que habito allí, tiene zonas de llanuras, tiene zonas serranas, con vegetación tropical, selva. O sea, es tan amplio dentro de la misma provincia, con temperaturas, geografías y antiguas culturas que desarrollaron diferentes. Entonces, de donde yo vengo, no tiene nada que ver con otra parte. Ahora, a tu pregunta. Yo, cuando vine como 5 o 6 años, primero, y cuando estuve viviendo aquí, empecé, claro, a alimentarme todos los días, comida, con esta dieta mediterránea. Entonces, el cuerpo fue adquiriendo, el cuerpo fue adquiriendo según ese alimento. Y el alma también se alimenta de lo que uno vive. Y yo viví, justamente, en muchos lugares de Andalucía, que tiene esas características muy profundas, muy fuertes en su cultura, en la música, en su herencia. Y sin darme cuenta, surgen cosas. Claro, he compuesto canciones. Le digo disco, pero ya en realidad no hacemos disco. A la antigua santa. En vez, claro, subimos todo el material. Yo, generalmente, estos discos... Trabajos. Claro, trabajos. Son todas composiciones que son... De alguna manera, las canciones tienen un ligamento entre unas y otras. Y dos trabajos atrás, yo compuse canciones instrumentales. Que una comienza, que me salió, una guitarra flamenca. Pero es... Se llama sincretismo la canción. Justamente, después pasa a un guayno andino, pasa por una gossanova. Pero es natural. Es natural porque no tomé el tema de otro y lo deformé. Sino que es la propia composición que fue para ese lado. Grabé un tema ya más... Que le puse Celtauro, porque soy de Tauro. Por Celta, donde también ahí compuse melodías de tipo celta. Hay mucha relación. Al verdad te lo puedo decir, ¿no? Sí. Muchas sonoridades, muchas armonías, melodías. De música andina con la celta. Bueno, y así tengo varias canciones o pasajes que tienen que ver con las cosas vividas y con las que sigo viviendo y que me encantan. Este es un concierto, entonces, Alberto, en el que vamos a poder ver mucha mezcla de culturas. Sí. ¿Y de sonidos o no tanto de sonidos? ¿O los sonidos están como más equilibrados? Bueno, él trae un baúl bastante... Sonoro. Considerable. Sí, 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 con bastantes cosas y tal. Y claro, nosotros somos cuatro. Yo también toco diversos instrumentos de viento y demás. Y bueno, creo que algunos temas que hemos estado mirando esta mañana, que nosotros lo tocamos, lo vamos a hacer hoy de una manera especial. Porque va a empezar él, que de alguna manera, por ejemplo, una samba de Lozano, que es muy de la zona suya, que la samba también es un baile y se suelen dar varias vueltas, por ejemplo dos, pues la primera va a ser íntegra suya y la segunda vamos a tocar conjuntamente. También vamos a hacer un tema que se llama Canción con todos, que va a introducir magistralmente, como él bien sabe hacerlo, y cantándolo él, y luego nos sumamos el resto del público. De tal manera que, bueno, nosotros podemos hacer el tema ese y sonar parecido, tal, pero como hoy, con él, solo esta noche. Solo va a ser hoy y ya está. Y ya está, sí. ¿Habéis venido preparados? Sí, 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 para calentar motores. Que sabemos que os gusta, por otra parte, a la prevención, tener algo propio. Eso es. Gustoso. Entonces, es sonoro. Es sonoro. Entonces, si va a ser un clásico de la música andina, como es Ojos Azules, que es una melodía pentafónica, en origen, ¿vale? Con Sico, Charango y Iquena. Bueno, me parece muy bien. Pues vamos allá. Todo vuestro. Bueno. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué os gusta tanto a los músicos que os dedicáis a la música popular, a la música tradicional? ¡Juntaros con otros! Bueno, el género humano es un género social y la música tiene ese poder de atracción, ¿no? Y de ver qué es lo que mejor podemos aportar cada uno de nosotros para... No hace falta que quede un trabajo hecho en disco ni eso, simplemente con disfrutar el momento ya es bastante. ¿A que sí? ¡A que no! A ver, si uno lo ve desde el punto de vista artístico, etc. puede tener una explicación como, lógicamente, la debe tener. Pero son otras cuestiones las que reúne al ser humano con otro, ¿no? A los afectos, a las coincidencias. Y por eso son los amigos en lo bueno y en lo malo. Y la gente reuniéndose en un espacio, en una romería, como hablábamos hoy. En un baile, en un cumpleaños. Entonces, creo que son las mismas circunstancias que llevan a que gente que tiene expresiones similares puedan compartirlas, ¿no? En una romería, en un cumpleaños, en una fiesta, en un baile, o en un concierto. ¿O en un concierto? Como el de hoy. Sí, 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 pero no hablaba específicamente de los músicos, sino de las personas. Sí, de los amigos, de la gente. Por eso, la gente que asiste, que sea parte de ese encuentro. Efectivamente. Bueno, chicos, asno y media en el Avalon. Esto solo ha sido un aperitivo, ¿eh? O sea, no sé si tenéis la duración marcada o no. De lo que puede... A fuego. Yo no. Lo que debe decir la noche. Claro. No, sí, un poco es compartir con la gente eso. Él va a tener su tiempo, ¿de acuerdo? Lo que él quiera y la parte final va a ser conjunta. Ya está. Y a disfrutar. No lo tenemos medido. Exactamente. Mejor. No. Mucho mejor. Me ve que no tengo reloj. Sí, me encanta. Dígame a mí. Aunque estoy todo el día con la hora pegada a la cabeza. Aunque te tomen el tiempo. Me lo toman, me lo toman también. Exactamente. Me lo van diciendo por todos los lados. Chicos, ha sido un placer teneros aquí, de verdad. Bueno. Un gusto. Encantados. Una pequeña pieza, pero suficiente, yo creo, para picarnos el gusanillo a todos. Y a los que no tenían plan para esta noche, pues miran, en el Avalon Café a las nueve y media. Agradecer, de verdad, la labor que hace Álvaro de Paz con su Avalon, porque tiene siempre las puertas abiertas para toda la gente que viene de fuera. Eso es. Pues también las gracias desde aquí. Las gracias a vosotros, especialmente, por habernos dedicado este ratito. Y ahora ya os podéis marchar a ensayar, a hacer pruebas de sonido, a dormir la siesta. Si pudiera. Quisiera. Si pudiera. Pero... Después de la prueba, pues tendrá un ratito. Que sí, hombre. Tú inténtalo. El problema es que me despierte. Para ir al concierto. Ya, bueno. ¿Qué le vas a hacer? Venga. Gracias. A ti, encantado. Y a todos ustedes. Volvemos enseguida. Vamos a hacer un pequeño descanso, tomamos un respiro y volvemos con más cosas. Ya estamos aquí con nuestra siguiente invitada. Ella es María Redondo, de la ONG Visión Solidaria, una de nuestras invitadas tradicionales cada verano. Bueno, aquí en 8 Magazine. María, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Siempre aprovechamos ese estrés de verano que sueles tener. Porque suele ser así, tu verano, bastante estresante. Sí, un poquito. Pero aprovechamos unos días antes de que te vayas a tu viaje de voluntariado con esta organización, con Visión Solidaria, para que nos cuentes y nos pongas al día. Nos actualices cómo está la situación por allí. Cómo está el trabajo que esta ONG con fuerte vinculación y fuerte carácter zamorano desarrolla allí en verano. Pero no solo en verano, porque estáis pendientes de todos esos niños allí en esta zona de Haití durante todo el año, ¿no? Sí, exactamente. Como bien decía Sara, el proyecto funciona durante todo el año. Si bien es cierto que la línea más grande del proyecto, que es la de los campamentos urbanos, se desarrolla ahora en los meses de verano. Pero bueno, durante el resto del año, el curso, yo siempre hablo de cursos académicos. Bueno, pues hacemos seguimiento con la contraparte local, las personas becadas, al equipo de trabajadores para que no tampoco se desgreguen y desvinculen mucho. Y bueno, haciendo también actividades allí de concienciación, de ciertas realidades sociales que se viven. Y bueno, que aunque los campamentos sean julio o agosto, esto lleva meses de preparación previa siempre, ¿no? Y también cierre posterior. Eso es, no se llega de la noche a la mañana y se prepara una iniciativa como esta, así sin más. Exactamente. Así soñamos Haití, es el nombre de este programa que lleva ¿cuántos años ya desarrollándose? Pues como visión solidaria desde el 2016, así que ya unos cuantos. Yo había llegado cuatro años antes al país, pero bueno, como proyecto propio desde el 2016. Es una tarea ingente durante el verano y durante el resto del año. ¿Cómo se afronta desde aquí? Porque al final estás lejos, Haití está allí al otro lado del medio mundo y tú estás en Zamora durante prácticamente todo el año. ¿Cómo haces esto para que sea viable y sea asequible para ti? Pues no te sé muy bien responder. Con mucha paciencia, con mucha frustración muchas veces también, ¿no? Y con mucha fuerza. A veces es verdad que la fuerza te flaquea, pero bueno, es como un poco cíclico yo creo, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta que yo no me puedo dedicar a esto de manera completa, entonces eso dificulta mucho ya no solo el seguimiento, sino las acciones que son necesarias aquí en España para recaudar fondos de sensibilización a la población. Entonces, claro, yo esto lo compagino con mi trabajo que es a mí lo que me da de comer, ¿no? Entonces, bueno, lo hago como puedo, invirtiendo todo el tiempo y la energía que puedo y, bueno, con mucha ayuda, por supuesto, también de esta contraparte local que ellos son los que están luchando por su país, ¿no? ¿Cómo aterrizó María Redondo en Haití? ¿Cómo llegué al principio? Uf, pues hace ahora 12 años y medio, casi 13 años, y cumpliendo un sueño de algo que desde niña supe que iba a hacer, que era hacer un voluntariado. Sí que es verdad que yo no sabía muy bien si iba a ser una experiencia o mi modus vivendi en el que se convirtió, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando llegué allí me cambiaron muchos paradigmas en relación a cómo vivimos aquí y, bueno, pues me convertí en un activista y al final es un modo de vida, ¿no?, el activismo. Porque, claro, al final tú puedes tener una idea de lo que es el voluntariado, de lo que puede ser ir al tercer mundo a ayudar a gente que necesita mucho la ayuda del primer mundo. Pero, ¿cómo es la realidad cuando llegas allí y pones el pie en la tierra, en un pueblo como estos en los que Visión Solidaria trabaja? Bueno, pues países en vías de desarrollo, mejor llamados. Vale. Y, claro, yo puedo hablar de mi vivencia. Luego aquí cada quien tiene la suya. Hay gente que se va de voluntaria de un mes o dos, ya está, tienen una experiencia y se vuelven a su casa. Como digo, a mí, pues era algo que siempre tenía claro que iba a acabar haciendo, lo que no sabía es que se iba a convertir en mi vida, ¿no? Y, bueno, pues yo cuando llego allí lo que me doy cuenta, lloré mucho durante muchos meses, porque, claro, te das cuenta y dices que me creía que venía yo a hacer aquí, ¿no? Lo poco que sé, yo llegué con 24 años, entonces lo poco que sé, yo soy maestra de formación y de profesión y de vocación, pero, claro, allí es un contexto totalmente diferente, una cultura totalmente diferente con un idioma totalmente diferente, ¿no? Entonces, hay mucho choque cultural y hay muchas cosas que lo que aquí vemos como sentido común o como cosas lógicas, allí no sirven. Y no es porque allí no haya sentido común ni sean lógicos, que lo hay y muchos, sino que simplemente es ese cambio de paradigma que te decía, ¿no? Es social, cultural y de estructura social que hay que cambiar. Entonces, bueno, tuve un periodo de adaptación intensito. Claro, yo llegué a un proyecto de voluntaria en el que acababan de iniciar ese proyecto, trabajábamos con niños de la calle en frontera entre República Dominicana y Haití y, bueno, pues yo me dormía todas las noches llorando sintiéndome culpable por dormir en un colchón en el suelo en la casa de voluntarios cuando sabía que mis niños que yo llamo, que ahora algunos que son mi familia y trabajan conmigo, estaban durmiendo en la calle, ¿no? Entonces, claro, gestionar eso es duro, es duro. Aprendí a convertir también ese sufrimiento en fuerza para hacer lo que casi 13 años después sigo haciendo. Y supiste mantener el ánimo para seguir año tras año yendo allí, trabajando allí, a pesar de ese gran choque y de ese, digamos, estrés emocional que te causa. Claro, a ver, una vez encuentras un poco como tu lugar, yo después de este periodo de adaptación, al final, pues claro, encontré mi lugar y una vez que creas estos vínculos con estas personas, claro, para mí se convirtieron en mi familia. Yo dejé toda mi vida para quedarme a vivir allí casi dos años. Luego ya surgió montar Así Soñamos en Haití con Visión Solidaria, pero yo antes era con este otro proyecto y dejé toda mi vida para quedarme allí, ¿no? Entonces la fuerza la sacas del amor. O sea, la fuerza la sacas del amor. O sea, cuando tú ya a todas estas personas les pones nombres, apellidos, conoces sus historias de vida, les quieres, te quieran, ¿cómo no vas a hacerlo? Aunque te cueste mucho la vida, iba a decir casi, ¿no? Te cueste mucho sacrificio, pero ¿cómo no lo vas a hacer? Y ahora, años después, cuando sigues yendo allí y tienes algunos de aquellos niños con los que empezaste colaborando y trabajando contigo, ¿qué sensación te deja? Pues es una sensación agridulce, Sara, porque hay una parte de orgullo en lo que se han convertido muchos de ellos y hay otra parte de mucha frustración de lo que estas personas podían ser y podían alcanzar en su vida y por sus circunstancias vitales y haber nacido donde han nacido, no pueden. Entonces, pues sí, es eso, es agridulce, ¿no? Es como, jo, qué orgullosa estoy y qué rabia me da que no tengan otro tipo de oportunidades, ¿no? Porque viven en una zona muy complicada. Es que Haití es muy complicado. O sea, Haití, ahora estamos hablando de que ha sido un país arrasado por desastres naturales, por la colonización, o sea, es como una cosa detrás de otra y ahora mismo está en una situación muy, muy, muy vulnerable que las bandas armadas que están confederadas se están haciendo con gran parte del país, siguen sin presidente después de hace tres años que lo asesinaron en su casa, la frontera ahora a día de hoy está cerrada desde octubre. Entonces, Haití en sí es un país muy, muy complicado para nacer, para vivir y para quererte desarrollar. Entonces, no vale con que seas muy inteligente, no vale con que seas buena persona, no vale. No vale con que te esfuerces muchísimo, ¿no? O sea, por ponerte el ejemplo, uno de mis chavales, ¿no? Además de los becados y que también trabajan en el campamento de Silme, terminó el instituto el año pasado, cosa que es muy difícil hacer en Haití, cuando con 14 años él no sabía leer ni escribir. Y yo estaba inmensamente orgullosa, iba a mover cielo y tierra y hacer lo que fuera porque de Silme fuera a la universidad, él quiere estudiar agricultura. Y un año más tarde sus notas de lo que vendría siendo la Eva o allí no han salido publicadas y no creo que ya salgan. Porque, o sea, es una de las mil cosas que pasan en Haití. Cuando estiman que va a aprobar más gente de las plazas que hay en la universidad, bloquean incluso las correcciones de los exámenes. Te dicen que estás suspensos, no tienes acceso a revisiones, a nada, y no te dejan volverte a presentar, ¿no? Entonces, claro, tú con 20 años, o 24, o los que sean, que has estado esforzándote, de que has estado, pues estamos hablando de gente que vive sin luz eléctrica, sin agua corriente, con una comida al día o dos gracias a la beca, y encima después de todo eso te quedas igual que como estabas, ¿no? Pues es como muy desolador para ellos. Claro, yo, nosotros desde la ONG lo que intentamos es buscar alternativas, seguirles dando formación, pero es que Haití ahora mismo está en una situación muy complicada que bloquea mucho todo tipo de acción que quieras hacer. ¿Y hasta dónde llega esta ayuda? ¿Qué organizaciones como Visión Solidaria, que al final no deja de ser una ONG pequeñita? ¿Hasta dónde llega esa ayuda? ¿Qué conseguís? Bueno, Visión Solidaria en concreto, con el proyecto de Haití, pues a ver, con los becados que tenemos, hacer todo lo posible para que continúen sus estudios, igual que te cuento esta historia de SILMED, tenemos otros becados de cursos inferiores que ellos están siguiendo con normalidad sus estudios, y espero que cuando lleguen a la finalización del instituto, esta situación social, política y económica que vive Haití se haya calmado un poco y pueda contar otras historias, ¿no? Aquí, cuando venga a contártelas. Pero bueno, sobre todo las otras dos líneas de proyecto, que son las formaciones específicas y los campamentos urbanos, que por cierto han empezado el lunes, una de las formaciones ya la semana pasada, que es la primera vez que empiezan así sin mi presencia allí, ¿no? Está siendo un reto, ¿no? Para ellos y para mí. Pero bueno, lo están haciendo muy bien. Lo que supone es principalmente que estos 400 niños y niñas a los que damos plaza en los campamentos y las 30 personas locales que están yendo a trabajar, pues tengan infancia. O sea, a los niños, ¿no? Y niñas que tengan un poco de infancia, que tengan la sensación de haberte sabido, de haber sentido lo que es ser niño y niña. Porque si no, estos niños y niñas están en la calle buscándose la vida de qué comer. Porque pueden estar dos y tres días sin comer. Y estamos hablando de un sitio donde es muy vulnerable Haití, pero zona fronteriza es muy vulnerable también, porque en las fronteras pasan muchas cosas, ¿no? Hay mucha picaresca, la gente se busca la vida como puede, a muchos abusos. Y estos niños son personas muy vulnerables. Entonces, los campamentos lo que pretenden es que sean un lugar no solo de diversión, que por supuesto también, sino un lugar en el que se sientan seguras, seguros, y donde no se tengan que preocupar de qué van a comer. Un lugar de protección en el que solo puedan sonreír. Exactamente. Este año la situación es especialmente difícil, porque la frontera está cerrada, y vosotros, tú cuando vayas allí, deberías tener que cruzar la frontera para entrar en Haití desde República Dominicana. Exactamente. ¿Cómo vas a hacer? Pues ya desde el año pasado hubo bloqueos de la frontera, tuvimos muchos problemas para pasar la comida. Como os cuento, siempre estamos frontera con República Dominicana, entonces hay ciertas compras que por tema de la logística las hacemos del lado de Dominicana. Entonces, por ejemplo, ya el año pasado República Dominicana prohibió el paso de arroz a Haití. Entonces ya el arroz lo tuvimos que comprar del lado de Haití, eso supuso que doblara el precio. Porque claro, cuando Haití no está recibiendo el arroz de Dominicana, pues al final la demanda aumenta y el precio aumenta también de lo que hay. Entonces, este año estamos en la misma situación con el hándicap, de que del año pasado aquí la situación política social ha empeorado. Entonces, todos los precios han vuelto a subir otra vez. Estamos hablando de que de hace, estamos en el 2024, en el 2024, en el 2021, lo que pagábamos por la misma cantidad de arroz era casi una tercera parte de lo que estamos pagando ahora. Eso supone un aumento muy grande para una ONG tan pequeña como la nuestra. Entonces ya hemos tenido muchos problemas para el paso de la comida de Dominicana, nos bloquearon la comida tal, para conseguir el arroz, porque hay falta de abastecimiento también de muchas cosas. Y en cuanto a mi presencia allí, pues claro, pues muy frustrante también, porque evidentemente, claro, yo se supone que voy para estar allí. Entonces, bueno, pues cuando llegue allí la situación es un poco laxa, entonces va variando de un día a otro. Si bien es cierto que la frontera está cerrada, hay semanas que igual se calma un poquito y los militares de la zona y tal, pues dan como más facilidad para pasar, pero a lo mejor pasa algo y se vuelve a... o hay una orden de arriba, entonces se vuelve a bloquear todo, que ni siquiera te puedes acercar a la valla, porque literalmente hay una valla con una puerta. Entonces, bueno, ahora mismo estoy cruzando los dedos para que vuelo el martes, para que cuando llegue allí al miércoles ver cómo está la situación y cruzando mucho los dedos para poder pasar, por supuesto. Sí, porque si no es complicado gestionar todo desde el otro lado de esa valla, digamos. Claro, es muy complicado gestionar todo desde el otro lado de la valla, lo es más estando desde aquí, que es lo que estoy haciendo ahora, porque incluso el hacerles llegar el dinero o gestionar cosas del lado de Dominicana, yo lo tengo que hacer todo con el teléfono. Entonces, bueno, de lo malo al estar allí, hay ciertas cosas que sí que se van a poder hacer mejor, pero sí, se va a dificultar mucho si yo no puedo pasar, además de todo el apoyo y todo el control del equipo local, que lo están haciendo maravillosamente bien, pero bueno, siempre necesitan algunas cosas, no acaban de controlar, por eso yo sigo yendo, si no, no seguiría yendo, y las formaciones que doy a los maestros y maestras. Entonces, bueno, ya os he ido informando. Bueno, el verano, como decías, en los campamentos ha empezado esta misma semana, los campamentos han empezado a desarrollar, cuéntanos un poco qué objetivos os planteáis para este año, cuántos niños queréis atender, el tema de las comidas y los desayunos, que también es algo que habéis conseguido en estos últimos años, poderles dar de comer y de desayunar en el mismo día, que eso también es un punto muy importante para ellos. Claro, desde el principio se daban comidas, y bueno, el tema del desayuno era una necesidad inminente, porque veíamos que sobre todo los más pequeños llegaban desvanecidos, porque como te digo, es que la mayoría no comen desde el día anterior que han comido en el campamento. Entonces, bueno, a raíz de la pandemia y demás, esto nos lo planteamos de manera muy seria y se empezaron a dar desayunos, los estamos manteniendo, pero también te digo que, como te digo, muchas dificultades, es que algo tan sencillo como, por ejemplo, este año, encontrar cacao, ha sido una odisea poder encontrar cacao para darles normalmente desayunos, les damos un día leche con avena y otro día leche con cacao y un plátano, ¿vale? No podemos hacer mucho más, porque ojalá... Porque no hay más. Porque no hay más, ¿vale? O sea, ojalá con esto la gente se anime a ayudarnos, porque lo suyo sería poderles dar más, ¿no? Pero bueno, como te digo, todavía ayer, ni en Dominicana ni en Haití no conseguíamos el cacao, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego el tema de no tener manera de conservar los alimentos también es un hándicap muy grande. El año pasado se nos puso mucha avena en mal estado, con insectos dentro. Es que, claro, hablaba de lo del cambio de paradigma, porque allí, aquí cosas que no te imaginas que pueden suponer un problema, allí lo son, ¿no? Y te van surgiendo, eso no apaga fuegos constantes, ¿no? Pero bueno, lo están haciendo muy bien, lo estamos haciendo como podemos. Necesitamos mucho apoyo de la gente de aquí, por supuesto, porque si no, esto no es viable, no es viable. Y agradecemos mucho a la gente que nos apoya, agradecemos al Ayuntamiento de Zamora, que también nos apoya, ¿no? Con una parte del proyecto. Y bueno, pues el primer campamento empezó el lunes. Ayer pregunté cuántos niños y niñas habían ido. Normalmente las plazas rondan las 180, pero nunca son 180. Ayer ya hubo casi 210 niños, ¿vale? Entonces, bueno, luego sí que... Eso está bien, pero es un problema, porque la logística que tienes preparada no llega. No, sí, a ver, si dejáramos entrar a 500, entrarían 500, o sea, ese es el lío, ¿no? Precisamente. Que estaría bien poder dejar entrar a 500. Estaría bien, claro, también es verdad, tienes que duplicar espacio físico, empleados, cocina, materiales... Pues eso, que estaría bien tener recursos para poder atender a 500 al final. Claro, al final, pues lo que hacemos son dos turnos de campamentos y unos 200 niños y niñas por turno de campamento. Desayunan, comen, tanto ellos, ellas, como todos los trabajadores del proyecto, como los vecinos, como toda la gente que vive en la escuela donde nos dejan. Al final, Haití es así, ¿no? Pues si tenemos 200 niños y niñas y 30 trabajadores, cocinamos para 300 personas, porque es así culturalmente, ¿no? Y, bueno, pues el objetivo es, al menos, no perder lo que estamos haciendo. Si podemos aumentar... A mí me encantaría, por ejemplo, aumentar horas del campamento, que en vez de que se fueran después de comer, que pudieran hacer tarde y que se pudieran ir merendados para casa, ¿no? Ese sería uno de los objetivos. También como perspectiva de futuro. Otra perspectiva de futuro del proyecto que voy a intentar movilizar este año sí o sí es crear una pequeña escuela, aunque sea unos meses al año, de alfabetización para mujeres rurales. Porque, bueno, pues hay muchos casos, incluidas mis cocineras, del proyecto te firman con una cruz. O muchas de las mujeres a las que les compramos la fruta y la verdura en el mercado binacional, cuando les pides que te firmen el recibí, ¿no? Para justificar esos gastos y demás, no te saben firmar, no saben escribir su nombre, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como un siguiente pasito que queremos dar. Como novedad este año en las formaciones de educadores y también de maestros, se da desayuno y comida, antes solo se daba comida. Este tipo de cosas, pues lo mismo. Aquí a veces nos las planteamos lo importante que es, pero allí sí lo es. Poquito a poquito, vais ampliando también esa red de acción y esa intervención, ¿no? En toda una zona que es tan problemática, que tan mal nos están pasando y que también forma parte ya casi, como si pudiéramos decir, de tu familia, ¿no? Sí, es que lo son. O sea, claro, es que es lo que te decía antes, ¿no? Que dices, bueno, es verdad, yo no opero corazones, ni soy neurocirujana, ¿no? No estoy salvando vidas, pero bueno, sí sé lo que les supone que el proyecto no se lleve a cabo. Tanto para los niños y niñas, que en cuanto termina cualquiera de los turnos del campamento y me ven por el pueblo, pero me persiguen y me dicen, ¿cuándo es el próximo? O sea, aunque hayan terminado ayer, ¿no? ¿Por qué no dura un mes en vez de estas semanas? Para los trabajadores y trabajadoras igual, la mayoría cuando llego allí ya se han gastado el sueldo que van a ganar. Y se lo han gastado o en comer o en poner un trozo de uralita en la casa que no tiene techo para que cuando ahora empiecen las épocas de lluvias no se le mojen sus pertenencias. O sea, es que son unas realidades muy diferentes. ¿Cómo de difícil es conseguir apoyo desde aquí para una situación en un país que está tan lejos y que lo vemos como en otro mundo? Pues es difícil porque como que cuesta llegar a la gente y como que la gente tiende a la desconfianza. A ver, la gente que no me conoce y saben lo que hago es que no me piden explicaciones como sabemos lo que haces. Luego hay gente que no me conoce y que de repente le cuentas un poco la historia y les tocas, ¿no? Y se sensibilizan y confían en ti desde el primer momento. Y luego, pero está la gente que no les da igual, entonces ya está, ¿no? O sea, hay de todo tipo. El tema de la lejanía, Sara, no creo que influya tanto como la calidad de la persona. Al final, cuando tú quieres ayudar y confías en un proyecto, nosotras somos totalmente transparentes. O sea, si tú ahora me dices, enséñame las cuentas, yo hago así, pum, aquí están las cuentas. Nuestras asambleas generales anuales están abiertas a quien quiera asistir. Entonces, quien confía, confía. Y te da lo que te quiera dar, ¿no? Desde la confianza y sabiendo, además, que vamos a mostrar lo que estamos haciendo con eso. Y creo que se trata más de calidad humana. Quien quiera ayudar, ayuda. Ayuda a proyectos locales, nacionales o internacionales. Este proyecto, Así soñamos Haití, se desarrolla durante el verano. ¿Termina en agosto? Se desarrollan las líneas de formación y de los campamentos, pero no la parte de los becados y del seguimiento a la contraparte local todo el año. Todo el año. ¿Cuánto queréis crecer en ese sentido, en poder trabajar más durante todo el año? Pues a ver, Así soñamos en Haití se llama Así soñamos por varios motivos. Lo primero, yo soy una soñadora. Siempre lo fui desde niña y, pues como te digo, siempre supe que iba a hacer algo de esto. No sabía que iba a ser a este nivel, pero... Lo segundo, porque personalmente yo, que voy allí y me pasa todo esto y doy inicio a este proyecto, que aunque lo inicie yo, no sería posible, repito, sin todo el equipo local de allí, porque por mucho que yo quiera hacer y sin todo el apoyo de la gente de allí, al final creo que somos engranajes de un motor igual de grandes todos y de válidos. El objetivo principal que yo tenía era poder acceder a comprar un terreno allí, en Ansapit, y crear el primer centro cultural de la zona. Es una zona en la que los chavales y las chavalas no tienen luz eléctrica para estudiar, hay una farola en el pueblo y se sientan debajo para estudiar. Entonces mi sueño era crear un centro cultural que sirviera como espacio para luego los campamentos de verano, que esos campamentos no sean solo en verano, que sean en otros periodos vacacionales como Semana Santa o Navidades, y que sirviera como espacio para la comunidad. Esta comunidad, como todas, el arte crece por todos los lados, son grandes artistas, porque son grandes sobrevivientes, entonces tienen grandes cualidades. Entonces mi sueño era crear un centro que diera apoyo escolar, tanto por la mañana como por la tarde, y que además tuviera ciertos espacios donde la gente joven pudiera ir a estudiar, o a tocar un grupo de música, o a hacer teatro, o a hacer danza, o a hacer artesanía. ¿Qué pasa? Que claro, es un proyecto ambicioso. Yo lo sé que es un proyecto ambicioso, pero bueno, yo sueño con que la infancia y los derechos de los niños y niñas en Haití en algún momento se vean cumplidas, y bueno, pues para mí es mi lucha. Bueno, ahí está, ese centro cultural todavía como objetivo en la mente. Como objetivo más cercano y más realista, la Escuela de Alfabetización de Mujeres Rurales, aumentar número de becados y becadas, y poder aumentar las horas de campamento, y plantearnos un campamento en Navidades, sobre todo. Pues poquito a poquito, María. Muchas gracias, de verdad. Como cada año, es un placer recibirte aquí, escucharte, contándonos todas estas ideas, este proyecto, este trabajo que desarrolláis allí. Mucho ánimo, que tengas suerte, a ver cuando llegues allí, si por lo menos puedes entrar y trabajar in situ mejor, y a la vuelta, ya sabes. O durante el verano nos vas mandando cosas que también aprovechamos y vamos contando cómo les va por allí. Así lo haré, Sara. Recuerdo también a la gente que en nuestra página web de www.visionsolidaria.ng tienen toda la información, por si les apetece echarnos una mano, se puede hacer de manera muy sencilla con Bizum, o una transferencia bancaria, o donaciones regulares, que sería convertirse en socios socias, y recordar que las donaciones desgravan, que desgravan hasta un 85% los 150 primeros euros, que eso está muy bien, y después el 35-40%, a partir de esos 150 primeros euros, entonces, animo a la gente a que nos eche una mano, porque de verdad, sin personas buenas que quieran ayudarnos, el resto no podemos hacer nada. Entonces, bueno, que esto se trata de hacer un gran equipo y una gran familia para que así soñamos en Haití, pues sea una realidad y no tanto un sueño. Eso es. Muchas gracias, María, de verdad. Muchas gracias a vosotras por recibirnos. Y ahora, vamos con otro tema. De esta tarde de jueves, en unos minutitos enseguida, tenemos a nuestro siguiente invitado. Decíamos al principio del programa que íbamos a hablar hoy también, es nuestro último invitado de esta tarde, con un zamorano que adquiere, que toma nuevas responsabilidades. Es Florentino Pérez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Recientemente nombrado director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para Seminarios. Así es, con todo ese nombre. Eso es, no, nos cabía casi en el rótulo. Sí, sí, el secretario de esa comisión. Eso es. Entonces, cuéntanos, ¿cómo llega un nombramiento así? ¿Qué supone esto para ti? Bueno, ¿cómo llega? Pues de una forma muy sencilla, que es a través de una llamada telefónica y mediante una propuesta. En concreto, pues, don Jesús Vidal, que es el presidente de esta comisión, es el obispo auxiliar de Madrid, pues es el que un 6 de abril me llama para proponerme esto. Dado que el anterior secretario de la comisión, pues terminaba su tiempo de servicio en esta área. ¿Y qué supone? Pues supone, pues en este caso concreto, yo me encontraba en Roma, haciendo el doctorado, pues supone un poco trasladarme de nuevo a otro entorno, que en este caso es Madrid. La Subcomisión Episcopal para Seminarios, ¿exactamente en qué consiste? Vamos a ver, la Conferencia Episcopal, digamos que atiende distintas realidades de la Iglesia, está como dividida en distintas áreas, y una de estas áreas, pues es el tema del clero, es decir, los curas, los diáconos, los obispos también, y dentro de esa misma área, pues digamos, la primera etapa es la formación para ser cura, que es los seminarios. Mi subcomisión, en concreto, pues se encarga de coordinar un poco toda la vida de los seminarios en España. Especialmente, pues lo que hacemos es encargarnos de la formación de los formadores, que también necesitan, los formadores necesitan ser formados, pues acompañamos un poco, apoyamos su tarea, y en estos momentos, pues también forma parte, directamente encomendada al presidente de esta comisión, a don Jesús Vidal, por el Papa, que lo ha nombrado referente apostólico, para llevar a cabo una reforma en los seminarios. El pasado mes de octubre, los obispos españoles, pues fueron a Roma, convocados por el Papa, y allí se les presentó el resultado de unas visitas que habían hecho dos obispos uruguayos a los distintos seminarios españoles, pues viendo un poco cuál era la situación de los seminarios. A raíz de esa visita, se hizo un plan que se les presentó, a través del organismo del Vaticano, que se encarga de estas cosas, que es el Dicasterio para el Clero, y bueno, pues este obispo, el presidente de la subcomisión de seminarios, es el encargado de arbitrar este proceso hasta que se lleve a cabo toda la reforma que el Papa pide. ¿Cómo están los seminarios? Pues los seminarios en Europa, porque sería injusto hablar de una crisis vocacional en toda la Iglesia, porque esta realidad no es así, por ejemplo, en Asia o en África, donde en estos momentos podríamos considerar estos dos continentes como los pulmones de la Iglesia, a nivel vocacional. Allí hay muchísimas vocaciones, hay una vivencia de la fe muy fuerte, y eso se traduce también en este aspecto. En Europa, la vieja Europa, pues creo que todos los países tenemos una situación similar de escasez vocacional. Entonces, en el caso concreto de España, pues nos encontramos con esta realidad de seminarios con muy pocos seminaristas. Por ejemplo, en nuestro caso de Zamora, en el seminario mayor tenemos tres seminaristas. Uno de ellos está ordenado ya diácono, y dos de ellos están todavía realizando sus estudios. Pero esto que tenemos en Zamora de tres seminaristas, pues es una realidad que se repite en muchísimas diócesis, dos o tres seminaristas. Y en el contexto nacional, pues es verdad que hay otros seminarios, como puede ser Madrid, Toledo, Valencia, especialmente estos tres, que tienen muchas vocaciones. Aunque, bueno, relativamente, si hacemos un cálculo proporcional... Te iba a decir que igual es también vinculado con la población, si tienes más población, tienes más número de... Si hacemos un cálculo proporcional, en Zamora no estamos tan mal, respecto a las otras diócesis. Tú fuiste el director del seminario, precisamente, en Zamora, así que conoces bien cómo funciona un seminario, cómo es el día a día. No sé si eso también ha influido en tu elección para este nuevo cargo. Bueno, yo creo que al final todo cuenta, lógicamente, para llevar a cabo esta tarea de acompañamiento a los seminarios, pues también viene bien que se haya vivido, que se conozca un poco los ritmos, los procesos y todo esto. El presidente de la comisión, don Jesús Vidal, también estuvo como rector del Seminario de Madrid. Coincidimos, además, en aquella etapa. Con lo cual, pues sí que creo que ayuda mucho, sí, sí, el conocer esta realidad. O sea, la principal foto que se puede sacar de los seminarios en España actualmente es la falta de vocación. Bueno, en ese informe de cómo están los seminarios. Lo que tú dices no es mentira, no es mentira. Pero creo que también hay que introducir matices que a veces no tenemos en cuenta. Como es el caso, por ejemplo, en nuestra diócesis de Zamora, y como nuestra diócesis de Zamora, muchas diócesis, por ejemplo, de Castilla y León, nos encontramos con un problema que es de carácter demográfico. Es decir, nuestras ciudades, nuestros pueblos, están afectados por el envejecimiento de su población y por la despoblación. Entonces, donde no hay mata, no hay patata, dicen en mi pueblo. Difícil, sí. Claro, claro. Entonces, yo creo que es verdad que hay una crisis vocacional, eso no se puede negar, pero creo que esta realidad con la que nos encontramos también es consecuencia de otros factores, no solo este vocacional. Y creo que uno de los factores más importantes es el demográfico, en nuestro caso, y en el caso de Castilla y León. Ese objetivo de reforma de los seminarios, no sé si se dirige hacia esa, intentar mejorar que haya más vocaciones, o cuáles son los objetivos que se plantean, este encargo que se os ha hecho. Pues en primer lugar, mejorar la calidad de la formación de los propios seminaristas, para lo cual se requiere un clima formativo propicio. Lógicamente, cuando un seminario se reduce a dos, tres seminaristas, y esa es la comunidad formativa que tiene las clases con dos o tres seminaristas de distintos cursos, tener las clases de teología solo con un seminarista, creo que eso al final es empobrecedor para los propios seminaristas. Entonces, creo que los primeros destinatarios son los propios seminaristas. Pero además, yo creo que también cuando la formación de los seminaristas mejora, crece, se cuida, se mima, también se mejora el clima de ese seminario, y creo que eso al final se convierte en una especie de testimonio, de referencia, y repercute, yo creo, también en la pastoral vocacional. Es decir, creo que si un estilo de vida, en este caso el sacerdocio, no resulta atractivo para nadie, porque la realidad es muy pobre, pues creo que es difícil llamar, es difícil convocar, es difícil que otros jóvenes se sientan interpelados, se sientan cuestionados en su vida y se puedan plantear la vocación sacerdotal. Yo creo que al final, esto que tú dices, Sara, de intentar cuidar todo el tema de las vocaciones, creo que es una consecuencia, pero que la primera intención es mejorar la formación de los seminaristas de tal manera que al final pues haya curas bien formados, sanos, integralmente, etcétera, etcétera. Que se adapte todo ese plan de estudios, digamos, esa formación a los tiempos. Pues que se adapte a los tiempos, efectivamente. Yo creo que digamos, los planes de estudio, los planes formativos, de los seminarios están adaptados a los tiempos, en mi opinión. De hecho, en el 2016 hubo como una nueva reforma que viene del Vaticano, propiamente. Se cambió un poco el marco normativo de la formación de los seminaristas en el 2016 y creo que está bastante actualizado. Pero creo que ahora hay que dar otro paso más y generar comunidades vivas en los seminarios, comunidades vivas formativas. Claro, al final, la poca presencia de seminaristas hace que, por ejemplo, el Seminario Mayor de Zamora, que tiene tres seminaristas, como decías, esté en Salamanca. Allí, junto con otros seminarios, comparten un edificio para desarrollar sus actividades. Al final, la situación ha llegado a tal extremo que se han tenido que reunir, unificar para hacer más eficientes, supongo, la gestión, porque al final no te queda otra que tener a tres personas en un edificio como Zamora en San Atilano, pues sería imposible de desarrollar. Pero no solo por eficiencia, que eso está muy bien y también, sino porque en términos de iglesia también, muchas veces hablamos de comunión que prácticamente se expresa a través de estas acciones en concreto. Es decir, que la diócesis de Zamora sea, digamos, autónoma, independiente respecto a las demás diócesis, no quiere decir que no pueda llevar a cabo distintas acciones junto con otras diócesis, por ejemplo, de nuestro territorio de Castilla y León, que de hecho, así es en muchos aspectos de la vida pastoral de la iglesia. Desde hace muchos años, ya desde los años 70, nos venimos juntando las diócesis de Castilla y León. Pues creo que esto también es una expresión de esa comunión. En Salamanca, además, pues dado que allí está la Universidad Pontificia de Salamanca, con la Facultad de Teología, con buenos profesores, el seminario de Zamora, desde 1972, fíjate, si ha llovido ya desde entonces, ha llovido, sí. desde 1972, está allí en Salamanca. Antes teníamos un edificio propio, donde yo soy cura desde hace 16 años, entré en el seminario mayor en el año 2000 y éramos 22 seminaristas solo de Zamora. Solo de Zamora. Y allí, en la Plaza de San Justo, pues teníamos un ático dentro de unos pisos, eran unos pisos sin tabiques, y allí estaba el seminario de Zamora, aunque en Salamanca. Y desde 1972 venimos estudiando allí en Salamanca. En el año 2010 solo teníamos un seminarista mayor en el seminario, con lo cual ya se decidió que este único seminarista, imagínate qué se hace con un solo seminarista, el pobre hombre, pues se decidió que se integrara dentro de la comunidad del seminario de Ávila, que como nosotros, también está en Salamanca desde hace muchísimos años. ¿Y es habitual en el resto de España este tipo de gestión de los seminarios mayores? Bueno, en algunas zonas, mira, por ejemplo, en Cataluña ya existe desde hace bastantes años también un seminario interdiocesano, con las diócesis de Cataluña, en Barcelona, pues con algunas de las diócesis de Cataluña, precisamente Barcelona no, Barcelona tiene un seminario propio. Y hay otras expresiones, después, por ejemplo, en Madrid, en el seminario de Madrid, pues la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, también se ha incorporado al seminario de Madrid y cada vez va habiendo más expresiones. En Murcia está el seminario de Almería. Bueno, pues, sí, esto, precisamente, porque cada vez son menores los números, pues va siendo algo más frecuente. Faltan vocaciones y faltan sacerdotes, faltan curas, porque al final, en una provincia además como la nuestra, lo vemos a diario, que cada vez los curas, tú has pasado también por eso, ¿no? Tener que atender desde una parroquia a varios pueblos diferentes a la vez, al final acaba siendo un problema que empieza desde la base, que es el seminario, y se extiende hasta la última rama de este gran árbol. Sí, sí. No sé si se puede arreglar esto de alguna manera, si a corto o medio plazo hay alguna solución desde esta comisión también, si se pueden plantear soluciones. Para estas cosas como para las cuestiones más importantes de la vida no existen las recetas, ese es el problema que tenemos, que nos gustaría muchas veces encontrar medidas y encontrar en esas medidas cierta seguridad que nos oriente un poco para saber qué es lo que tenemos que hacer ante los problemas que nos vamos encontrando, pero efectivamente pues no tenemos recetas. Mira, yo creo que esto es una cuestión que necesita implicar a muchas personas, yo diría pues en términos eclesiales a toda la iglesia, a toda la iglesia, porque esta realidad no solo nos la encontramos a nivel vocacional sacerdotal, es un problema también por ejemplo de la vida consagrada, los frailes, las monjas, los religiosos y religiosas tienen también este problema de vocaciones, nos encontramos con que cada vez hay menos matrimonios, no solo por la iglesia, sino incluso a nivel civil, los matrimonios civiles, y todo esto yo creo que apunta a que cada vez como que tenemos más miedo al compromiso, a un compromiso definitivo, quizás pues vivimos así, estamos como muy acostumbrados a estos utensilios de usar y tirar, ¿verdad? Al día a día. Al día a día, usamos una cosa, nos deshacemos de ello, y a por otra cosa. Pues yo creo que en nuestra vida también nos asusta mucho hablar de realidades definitivas, y todas estas cuestiones, el matrimonio, la vida religiosa, la vida sacerdotal, pues son compromisos que uno adquiere para siempre, y yo creo que en definitiva por ahí puede ir los tiros en este problema. ¿Qué hacer ante esto? Pues tiene, es una realidad muy compleja, porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con la familia, tiene que ver también con la cultura que vamos generando, por ejemplo, en la iglesia, en las parroquias, si no hay una cultura vocacional, si uno no tiene conciencia, en términos religiosos, de haber sido elegido por Dios, de haber sido llamado a la existencia, de haber venido a este mundo con un plan, con un proyecto, con una misión, si uno no tiene ese sentido, pues, y muchas veces, pues a lo mejor vivimos así, rápido, ¿verdad?, en un ritmo frenético, y no nos paramos a pensar qué hacemos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida, a qué hemos venido, cuál es la misión que tenemos en este mundo, dónde encajo yo, en este puzzle que es la existencia. Bueno, pues, creo que tiene que ver con muchas realidades, no es muy tan sencillo y por lo tanto, creo que no hay recetas, o yo por lo menos no conozco la solución. Ya has estado en Cáceres en una de las reuniones de esta comisión episcopal para el clero y los seminarios, ¿qué conclusiones habéis sacado ya de este inicio de trabajo del nuevo equipo? Bueno, hay como dos pilares que han preocupado mucho a los obispos, se han reunido los obispos de esta comisión de clero y seminarios, y hay como dos líneas fundamentales de preocupación de los obispos, por una parte, digamos, la salud, así entre comillas, la salud de nuestros presbiterios, es decir, el conjunto de curas que tiene cada diócesis, la salud integral, es decir, no solo salud física, de no tener un catarro, sino... preocupa a los obispos en sentido positivo, vamos, que uno, al final, aquello que le importa es lo que le preocupa. Y no sé si hay plazos para esa reforma de los seminarios, poder decir ya, bueno, pues así o de esta otra forma es como se va a hacer... Sí, sí, sí que hay plazos para poder ser un poco eficaz y que se lleven a cabo las medidas que se proponen, pues al final tienes que marcar plazos. Desde Roma se dio un plazo de dos años. Después, cuando los obispos se han sentado, pues se dan cuenta que dos años es muy poco y entonces una de las propuestas que se incluye en este nuevo plan de implantación de las medidas es proponerle al dicasterio la ampliación a un año más, que sean tres años el tiempo en el que se lleve a cabo este proceso de reforma. Y no sé a quién le compete lo de marcar medidas concretas, porque antes decías hay que cambiar un poco la formación, que los formadores también estén un poco mejor formados, no sé si las medidas concretas te competen a ti o es de la comisión en conjunto. Digamos, al final la conferencia episcopal es como un órgano de los obispos pero que ejerce como una tarea de mediación entre la santa sede y cada diócesis. Es un poco el canal de transmisión y de comunicación entre un ámbito y otro. De tal manera que es verdad que estas indicaciones vienen de la santa sede a través del dicasterio para el clero y por lo tanto cada obispo que es el responsable en su diócesis de la vida diocesana tendrá que aplicar esas medidas. pero al final el responsable es cada obispo y depende de cada obispo. Nosotros el referente apostólico es decir mi jefe el presidente de esta subcomisión es el que tiene que arbitrar esto pero al final quien lo tiene que llevar a cabo es cada obispo. Y vigilar también un poco que se lleve a cabo que se ejecuten reformas. Sabiendo que cada obispo puede hacer lo que es más una tarea de arbitraje como en un partido de fútbol. Quienes tienen que jugar son los obispos. ¿Ya has pasado tu primer año en Roma haciendo el doctorado? Así es. ¿Qué tal? Fenomenal. Contentísimo. Sí, sí. Ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora a todos los niveles a nivel personal digamos a nivel intelectual también pues después yo terminé los estudios hace 16 años que ha llovido ya desde entonces. Ponte a estudiar otra vez. Ponte a estudiar otra vez. Entonces, bueno pero es un proceso yo creo que necesitamos como actualizarnos y después de un tiempo yo creo que en torno a los 10 años pues es necesario que nos actualicemos cada uno en nuestro ámbito porque el mundo en el que vivimos pues es un mundo muy cambiante y que cada vez nos está presentando más retos y necesitamos estar preparados para dar respuesta a esos retos. Bueno, has estado un año en Roma ahora vas a estar a caballo entre Roma y Madrid a raíz de esta nueva responsabilidad. Vas a hacer más presión para... Así es. Bueno... Para todo, para los estudios y para el trabajo que tienes que desarrollar en Madrid. En principio, cuando me propusieron lo de la comisión de seminarios pues me insistían mucho en que se trata de un trabajo de oficina es decir, que yo tendré un horario por las mañanas de lunes a jueves y que por las tardes pues puedo dedicarme al estudio y a continuar la tesis doctoral y demás. Me han insistido mucho en eso. Bueno, veremos. De momento estoy a ir un poco a las puertas y en un clima, en un contexto distinto porque ahora académicamente es un tiempo de vacaciones con lo cual es diferente cuando empiece el curso pues ya veremos si es compatible o no. Yo espero que no interfiera una cosa en la otra y después por otra parte yo el tema que estoy estudiando en la tesis es un tema muy relacionado con lo que voy a hacer en la conferencia episcopal de tal manera que me sirve casi como una aplicación práctica de lo que intelectualmente estoy estudiando. ¿Sobre qué va la tesis? Pues la tesis va precisamente sobre el conjunto de curas eso que llamamos presbiterio el conjunto de curas de una diócesis y cómo influye ese grupo humano digamos y eclesial en el proceso de hacerse cura de un cura porque un cura es ordenado sacerdote el día de desordenación pero después viene toda la vida. Y entonces uno tiene que el cura se hace cura ejerciendo ejerciendo efectivamente y en contacto pues con la gente en su tarea pastoral ahí es donde uno se forja entonces ¿qué tiene que ver el conjunto de curas con ese hacerse cura de cada uno de ellos? Bueno me gusta a mí también gracias Florentino a vosotros a ti Sara nos veremos aunque estés a caballo entre Madrid y Roma Zamora siempre es para ti ya sabes que Zamora y Madrid están a un tiro de piedra a un paso gracias a ti ten buen verano y ahora vamos a hacer una última pausa nos queda el cine así que atentos que tenemos también pregunta nueva para esta semana y ganadores del sorteo y alguna cosita más para despedirnos ahora volvemos llegamos ya a la recta final de nuestro programa como es jueves los jueves no podemos faltar a nuestras citas tradicionales y habituales y la que no puede faltar y no puede fallar es la del cine nos vamos hasta Multicine Zamora porque desde allí Freddy Reguilón nos recomienda y nos deja todas las novedades de los últimos estrenos que podemos ver en la sala ya desde este fin de semana esto es Fila 8 es un placer como siempre estar delante de ustedes para contarles los estrenos cinematográficos que tenemos esta semana en Multicine Zamora que desde ya están ya que esta semana se han adelantado los estrenos al miércoles y como muchos de ustedes saben la cita más esperada en los últimos veranos es que la familia García lo oyó la vuelva bueno pues en esta ocasión además están de celebración porque tienen una boda habrán adivinado que hablamos de la película de Santiago Segura y ese padre no más que uno cuatro campanas de boda la familia se expande y Santiago Segura sabe cómo sacarle rendimiento a esas situaciones que se van a dar y que van a hacer bueno pues que la película sea realmente divertida convirtiéndola en una de las más vistosas de las cuatro que ha hecho como datos importantes el miércoles día del estreno fue la película más vista en España superando a Gru mi vida en favorito y a del revés Santiago Segura sigue teniendo tirón las familias quieren divertirse y por lo tanto como no padre no más que uno cuatro ya está en nuestra cartelera en Multicienes Zamora uno tenemos que juntar de nuevo a tu padre y a mi madre para que se casen ¿y usted quién es? yo soy la otra ¿le dejo yo? ¡que se ha creído! dos tenemos que separar a Sara y a ocho para que no se casen ¿que pretendéis vivir con nosotros? hombre es que no no pensaría que se íbamos a echar de casa no voy a poder habla tú con ellos Dani está muy pregunton ¿de dónde venimos? nuestros antepasados eran monos el abuelo es un mono y Paulita muy contestona arriba menos gritos milagritos menos mal que con Cris lo estamos haciendo bien ¡que arranco yo las coletas con mis propias manos! lo de la crianza consciente funciona he empezado a salir con un chico de mi clase ¿qué? mamá, papá estos son Pelayo y sus padres ¡Hola! ¡bueno día familia! ¿has conseguido un trabajo? no ¡yupi! ¡toma! pues respeto que ha invitado ¡qué envidia! creo que Javier tiene una aventura ¿pero qué mujer iba a querer estar con Javier? ¿un chupito para celebrarlo? Dios mío ¿de dónde ha sacado este tío? estamos aquí reunidos para la fiesta acaba de empezar otra de las películas que nos acompañan esta semana en cartelera es Twisters secuela de la famosa película de 1996 producida también por Steven Spielberg y que en esta ocasión nos vuelve a contar una historia de cómo un grupo de intrépidos quieren conocer el corazón de los tornados para así evitar destrucción y sobre todo salvar muchas vidas en esta ocasión Daisy Edgar Jones que la hemos podido ver en series como Normal People o también en películas como La Chica Salvaje es una de las protagonistas junto a Glenn Powell que es uno de los actores de moda y que tiene un futuro muy prometedor y que hemos visto recientemente en Hitman Asesino por casualidad o también en Cualquiera Menos Tú junto a Sidney Sweeney una película de catástrofes con ese puntito siempre dramático ese puntito también romántico y unos grandísimos efectos visuales para disfrutar como se deben disfrutar estas películas en una sala de cine Twisters y sus famosos tornados ya están también en nuestra cartelera es Tyler Owens se hace llamar el adiestrador de tornados ¡Oh, sí! Nosotros no necesitamos doctorados ni sofisticados artilugios para hacer lo que hacemos ¿Son fuegos artificiales? Así es Está loco Continúa la oleada de tornados sin precedentes Tienes muy buena reputación Urbanita Creías que podías acabar con un tornado En teoría pero no tuve la oportunidad de acercarme lo suficiente ¿Quieres tenerla? Tenemos gemelos ¡Gemelos! Se están uniendo Si lo conseguimos podríamos salvar miles de vidas No hay que afrontar los miedos hay que domarlos El calor no está intensificando ¿Habías visto algo así? Nunca También continúa uno de los colores que más llama la atención es el amarillo y los minions como saben ustedes son amarillos y siguen bueno pues teniendo el favor del público en esta ocasión Gru 4 mi villano favorito nos cuenta la historia de cómo Gru quiere convertirse en un ciudadano ejemplar pero al final las cosas se le complican los minions siempre están a su lado y en esta ocasión además hay un mega minion para acabar de acrecentar las cosas y sobre todo hacer que los espectadores se diviertan Gru 4 está teniendo unas cifras excelentes y de nuevo Illumination Entertainment da con la tecla de estos simpáticos personajes y Gru interpretado o doblado mejor dicho en la versión norteamericana como ustedes sabrán por Steve Carrell y aquí en la versión española por Florentino Fernández una película de animación que se disfruta mucho y que su hora y media es desde que comienza hasta que acaba nos separa uno de reír Gru 4 también está en las salas de multiciones tamoradas ¡Tú! ¡Vuelve aquí! ¡Ábrete! Muy bien caballeros me han pedido que vuelva de mi jubilación para derrotar a Maxil de Mal ¿Qué pasa ahora? Combustible bajo ¿Siempre tiene que pasar algo? ¡Nunca puedo concentrarme solo en ser malvado! Inserte tarjeta y sáquela rápidamente ¿Tarjeta no leída? ¡Venga ya! ¡La has sacado rápidamente! ¡Sí, sí! ¡Muy rápidamente! ¡Ah! ¡Ah! Algunos os preguntaréis por qué estáis aquí ¿Qué? Necesitamos voluntarios ¡Bien hecho caballeros! ¡Seréis los primeros en probar nuestro super suero diseñado para que os transforméis en agentes de élite o puede que explotéis ¿Eh? 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 ¡Señoras y señores! ¡Nuestra nueva arma secreta! ¡Los Mega Minions! ¡Ven! 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 ¡Hey, Jenny! ¡Tu cabrecota! ¡Tu problema! ¡Bueno! Aquí tienes Britney Yo no puedo decir que me llamo Britney es una mentira ¿Pero por qué no puedes ser como tu hermana Edith? ¡Miente sin parar! No es verdad ¿Ves? ¿Ves? ¡Ya está mintiendo otra vez! Y muy bien, por cierto También continúa, como saben ustedes, la película que se ha convertido en un evento sin lugar a dudas Disney y Pixar han vuelto a hablar en el milagro y del revés 2 Inside Out ya es la película más taquillera de animación en la historia en España en Estados Unidos también está a punto de convertirse en una de ellas pero sí que es ya la película de animación de Pixar también más taquillera una historia que nos vuelve a meter en la cabeza de Riley en esta ocasión cuando las emociones como son alegría, tristeza asco e ira bueno, pues tienen un pequeño conflicto cuando llega a poner patas arriba todo una nueva emoción como todos saben ustedes hablamos de ansiedad a esa se le junta vergüenza y también envidia un cambio radical en Riley que tendrá que afrontarlo y que bueno, pues que Disney y Pixar son capaces de mostrar de una manera ejemplar una manera en la que sobre todo en una parte de muchos de ustedes habrán visto cuando tiene ese ataque de ansiedad es bueno pues capaz de mostrar para esas personas con visibilidad también una película que habla de la salud mental y que habla de cómo intentar comportarse y ser uno mismo una película con muchísimo corazón y que como decimos ya ha superado los 40 millones de euros en España y más de 1.300 a nivel mundial una auténtica locura que se lo merece y que devuelve de nuevo a Pixar a ese trono mágico de creadores que han traído películas como Toy Story como Wall-E como Soul Brave Up bueno el legado que está dejando Disney y Pixar es fantástico y nosotros estamos encantados de formar parte de que los espectadores disfruten en una sala de cine de una joya como es del revés 2 continúa todavía en Multicines Zamora cada uno tenemos nuestra misión y la mía es planificar el futuro ¿te sientas con nosotras? qué días más guay pero que no se note que nos hace ilusión yo me encargo alegría solo por curiosidad a lo mejor yo podría gracias ahora no sí sí eso nos va a perseguir el resto de nuestras vidas sé que el cambio da miedo venga vamos Riley si no hacemos amigas estaremos solos en el instituto rompamos con el pasado la vida de Riley requiere emociones más sofisticadas que vosotros no puedes encerrarnos sin más somos emociones reprimidas saca hijo de aquí que la operación nueva Riley te comienzo vamos Riley nos necesita ¿alguna vez me he equivocado? muchas veces todavía no has hecho la maleta Riley ¿qué te pasa? que doy asco si no puedo ir al campamento ni a ningún sitio nunca más y esto es lo que nos espera en los próximos 10 años estamos soñando ahora mismo que alguien me pellizque sin duda estamos muy despiertos también continúa durante esta semana en cartelera Fly Me To The Moon que tiene nada más y nada menos que una pareja protagonista con muchísimo glamour hablamos de Scarlett Johansson y Channing Tatum la historia no puede ser más divertida a la vez que histórica nos cuenta como la NASA cuando tiene pequeños problemillas que no acaba de encajar con la gente y tiene esa lucha con los rusos para llegar a la luna deciden llamar a bueno pues a una persona a una publicista para que le dé la vuelta a la tortilla ella es Scarlett Johansson y tendrá que enfrentarse a unos astronautas con bastante malas pulgas a partir de ahí Scarlett Johansson va a hacer todo lo posible para que la misión a la luna sea un éxito a nivel mundial y los americanos queden bueno pues como los reyes del mambo todo desde un punto de vista muy divertido con alguna pincelada de drama pero que nos recuerda esas historias clásicas de los años 50 y 60 donde Rob Hudson Doris Day y muchísimos más tenían esos bueno por rifirrafes románticos cuando tenían que lograr algo Fly Me to the Moon es una producción además de Apple Films para cines exclusivamente que dirige Greg Berlanti que ha dirigido películas como Green Lantern una película con mucho glamour una producción excelsa que bueno pues pone todo al servicio de esta pareja tan bien avenida como es Scarlett Johansson y Channing Tatum una historia divertida y que además bueno pues nos arroja luz sobre esa fantástica historia de llegar a la luna algo que le ha sorprendido a Scarlett Johansson es que entre 18 y 25 años la gente joven el 60% cree que el hombre no ha llegado a la luna ahí lo dejamos saquen ustedes sus propias conclusiones pero Fly Me to the Moon es un viaje muy divertido y una película realmente fascinante vengo para el casting ¿quién es este? tú es un papel jugoso ¿60 misiones en Corea? fueron 52 misiones en Corea fueron 52 misiones en Corea ¿qué tal? ¿qué? el mundo entero estará pendiente no podemos permitirnos perder ante los rusos tenemos que rodar una versión alternativa del alunizaje ¿o sea falsearla? nadie debe enterarse de lo que hacemos eso es inaceptable te pegarán un tiro ¿qué presupuesto tengo? ¡ay va! sé mucho más sobre la luna que sobre ti ¿listos o no para el lanzamiento? si falseas la misión todo este gran sacrificio no habrá servido de nada ¿sabes que este día no habría llegado sin mí? cuatro tres dos uno y mi Armstrong es un tiquismiquis hay que cambiar al actor debimos contratar a Kubrick bueno a Kubrick seguramente lo hubiera hecho igual de bien o mejor la pregunta que vamos a hacerle bueno si tienen dudas venta de entradas horarios próximos estrenos todo en www.multicienestamora.es la pregunta muy sencilla Twister se estrenó en 1996 después de tanto tiempo ha llegado una segunda parte bueno la pareja que interpretaba la pareja protagonista de ese Twister eran unos míticos y fantásticos actores una de ellas sigue con nosotros en vida y el otro falleció era un clásico un actor clásico que siempre utilizaba James Cameron queremos que nos digan esos dos actores que se enfrentaron a los tornados en 1996 en esa película de Jan de Bond que también producía Steven Spielberg nos vemos en el cine un clásico que se enfrentó a los tornados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!